Nuestro grupo votará a favor porque, como no puede ser menos y como se ha dicho en varias de las intervenciones que me han precedido, no podemos estar en desacuerdo con el fondo de esta cuestión. Desde luego es sorprendente que nadie pudiese estar en desacuerdo. Es incluso sorprendente que los autoprocamados constitucionalistas que nos excluyen al resto del honor de defender los principios básicos de nuestra Constitución gobiernen recurrentemente contra los derechos que la Constitución establece. Este, para nosotras, es un caso especialmente grave. El artículo 42 de nuestra Constitución establece entre los elementos rectores de la política social y económica que el Estado velará especialmente por la salvaguarda de los derechos económicos y sociales de las personas trabajadoras de nacionalidad española que han trabajado en el extranjero y orientará su política hacia su retorno. No es de extrañar coincidiendo la historia de nuestro país, que nos haya preocupado y aún hoy nos preocupe la situación de nuestros emigrados hasta el punto de llevarla a una premisa que debe orientar la acción en nuestra Constitución. Queremos que retornen y especialmente deseamos que nuestros mayores puedan retornar en la última etapa de su vida y disfrutar de los derechos que han conquistado trabajando, aunque ese trabajo se hayan visto obligados a desempeñarlo en otros países. En el año 2014, pleno ajuste económico post-crisis, cuando nuestros jóvenes emigraban en masa del país por sus nefastas políticas económicas ante esa crisis, cuando dejábamos de ser un país receptor de migrantes porque se había hundido aquel milagro español de la economía de los que hoy merecen o están en cárcel y volvíamos una vez más en nuestra historia de ser un país emisor de migrantes. Ustedes modificaban la ley del impuesto de la renta de las personas físicas seguramente contándonos que iban a regular la situación de impago de impuestos de nuestros emigrantes y tratando de dibujar, como hacen habitualmente, una realidad que no existía. Hordas de jubilados que retornaban para chupar del bote en sus últimos años, cuando no habían contribuido con sus aportaciones impositivas. Como siempre, ustedes, una vez más, la irresponsabilidad de enfrentar a ciudadanía humilde con ciudadanía aún más humilde, en lugar de garantizar desde el Ejecutivo los derechos fundamentales a lo largo de toda una vida de trabajo. En este caso larga, porque son generaciones que comenzaron a trabajar muy jóvenes y duras, porque muchas de ellas son personas que tuvieron que huir del país en el momento más negro de nuestra historia. Si ya era dudosa la premisa con la que hacían esta modificación legislativa, la aplicación ha sido directamente desastrosa y ha supuesto graves perjuicios a las personas mayores que no tenían más voluntad que terminar sus días en su patria, de la que ustedes tanto presumen y a la que tampoco defienden. Y no son pocos. Estamos hablando de 800.000 pensionistas retornados. Ustedes no tuvieron en cuenta ni la edad ni las condiciones de estas personas en la aplicación de la norma, no les han informado adecuadamente, no les han atendido en el proceso de regulación. En algunos casos ni siquiera han reconocido de forma homóloga condiciones de incapacidad que ya habían sido reconocidas por los países en los que habían trabajado toda su vida. Ni siquiera les han reconocido muchos de los motivos por los que podrían haber estado exentos de los mismos impuestos que ustedes les reclamaban. En definitiva, han provocado una grave discriminación entre españoles. De un lado, pensionistas que han trabajado en España y que tienen reconocidas las exenciones por sus condiciones. Y, de otra, los que han trabajado en el extranjero y que no se les reconocen dichas exenciones porque se han sacado una ley de la manga que han aplicado de una manera absolutamente irracional y abusiva. Ustedes mandaron 600.000 cartas que sólo pueden ser calificadas como amenazantes. 600.000 cartas mandadas incluso a pensionistas retornados que no tenían obligación de pagar y que les han hecho pagar. Pero esta chapuza no era una sorpresa. Ustedes mismos, en su norma, regulaban preventivamente el mecanismo de devolución de recargos, intereses y sanciones. Lo que constituye un reconocimiento implícito de que la Agencia Tributaria estaba realizando una interpretación abusiva de las disposiciones legales. Además, la ausencia de orientación e información que sí tuvieron los defraudadores de la amnistía fiscal, que también hicieron a la vez, esa ausencia de orientación ha hecho que muchos pensionistas, además del miedo que han pasado, el susto, la pérdida de recursos económicos, han tenido que recurrir a orientación y ayuda legal privada, sumando un coste más a los abusos que ustedes han cometido. Ustedes preveían cobrar grandes cantidades de dinero. Lo cierto es que han cobrado 309 millones, que no llega al 20% de lo que preveían recaudar. De esos 309 millones, además, 20 millones son recaudados de forma irregular. Ya han devuelto 7 millones. Quedan 13 todavía por resolver. ¿De verdad merecía la pena someter a nuestros pensionistas retornados a esta situación? A personas de avanzada edad que han tenido que vivir en otro país en los peores momentos de España, que han querido retornar a su patria para disfrutar de la jubilación, que se han ganado trabajando, se han visto en una situación económica gravísima. En algunos casos han tenido que retornar otra vez al lugar del que procedían, donde habían desarrollado sus trabajos, por la situación económica que les ha generado la abusiva medida que tomó el partido. Tiene que terminar, señora Sánchez. Termino. Esperamos que se apruebe esta proposición de ley, pero sobre todo que el Partido Popular deje de ignorar las recomendaciones al Gobierno que realiza este Parlamento, que aunque se realicen en forma de proposición no de ley, deberían ser tomadas en consideración por sus señorías y por su Ejecutivo. Les pediría que respaldaran y que se tomaran en serio resolver una situación que es vergonzante para todos los que hemos conocido el caso que estaban sufriendo.